Acá restauran un relance ahí Acá está la puerta Y el motor ahí desarmado El chupador Falta... y si estamos Nuevo video, mientras vamos a colocarlo Comienza a colocar los esquilos Colocando los dos lados Y bueno, acá estamos Ahí está la diferencia entre el nuevo y el viejo Acá está todo... Está todo recicado allá Tananana... Para evitar el futuro accidente Siempre te conviene cambiar Cuando está así Todo recicado Bueno, ahí está todo desarmado entonces Vaya La conectamos otra vez Flexible Bueno, ahí termina arma Y ahí brilla Ahora voy a hacer lo mismo en el rolado Con acá Un flexible así Nuevo Bueno, ahí está armado el otro Y el otro está lo mismo Si me necesita cambiar Venir al taller te cambian Con Zapukai Solo calidad Bueno, acá seguimos en el video Bueno, como muchos saben Tiene un tornillo acá Tiene un... 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 Lo haces сы Y en el... 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 Tiene un... El... El... Estoy aquí para llegar a rato Ahora tengo mi taller para ir a alguien Quería ver la su... Su máquina que lleve nomás